Recordamos en el primer partido Independiente ganó por 1 a 0, que bien que la hizo Insúa, no pudo Macalester, se la lleva Marcelo Reggiardo, 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 GOOOOOOOL! GOOOOOOOL de Independiente, Marcelo Reggiardo, Independiente 2, Argentinos 1. Hacer Rizuela, a Gustavo López. Espectacular, sí. GOOOOOOOL! GOOOOOOOL de Independiente. Ser Rizuela, un toque espectacular, de muchísimo segundo, de la mano de Gustavo López. Empujando, cayendo, colocando la pierna justa para Ser Rizuela, que tampoco estaba de casualidad, que fue acompañando el toque y toque de pelota de Independiente. GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Amato, ¡Botragón! GOOOOOOOL! 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 Aquí viene Martín Gómez. Seguiré Gómez. Urrutia. Se confió. Se confió. Ahí está el gol, viene! GOOOOOOOL! GOOOOOOOOOOOOOOOL! GOOOOOOOL!! GOOOOOOOL! ¡De Independiente! Lo hizo Fredis. A los 40 segundos señores de comenzado Este segundo tiempo Se confió Rutia, la regaló 2-1 Independiente Vuelve Bustos Sánchez Minio De lujo para Benítez Ahí va Martín Benítez Benítez, Silva Silva, ya entregó la pelota para Barco Se viene Barco Barco, Silva, viene en el centro ¡Gol! 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 De Independiente Sí, de Independiente Jugada escomunal de Silva Fue Cigliotti Fue Cigliotti el que la toca otra vez Señoras y señores Independiente Arriba por 3-1 ¡Gol! ¡Atena de gol! ¡Atena de gol! ¡Atena de gol!